Sabes, nunca pensé llegar a ser tan feliz Pues no creí que tú fueras así Aquel día cuando te conocí Sabes, sabes, tú despertaste mi sentido de amar Yo del amor no conocía la verdad Y hoy sin buscarla en ti la pude encontrar Voy de ti mi amor, yo necesito Cada día más y más Manos y también por ti lo más bonito No se puede comparar Tú me enseñaste a sonreír para ti Me has hecho grande mi razón de vivir Por hacerte feliz Hoy de ti mi amor, yo necesito Cada día más y más Cada día más y más Ha nacido en mí por ti lo más bonito No se puede comparar Tú me enseñaste a sonreír para ti Y has hecho grande mi razón de vivir Por hacerte feliz Sí, por hacerte feliz No se puede comparar 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 Gracias por ver el video